¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Aléjate! ¡Aléjate! En un barrio de la Ciudad de México, en un Otebaldi, ocurrían muchos asaltos y asesinatos, así que pusieron una cámara de seguridad. Muchos de los vecinos que salían en la madrugada rumbo a sus trabajos comentaban que ocurrían eventos paranormales en ese lugar. Decían que veían sombras, pero la leyenda más popular era la de un ser que los lugareños le decían la bruja, debido a sus características. Una noche, esas mismas cámaras de seguridad al parecer captaron a este impactante ser. Vamos a verlo. ¡Aléjate! 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 En Estados Unidos, en un monasterio contaban muchas leyendas. Se decía que uno de los monjes asesinaba a las monjas con las que tenía relaciones y quedaban embarazadas. Un día asesinó a la persona equivocada, ya que se trataba de una bruja que quería abandonar ese camino y por esta razón se había metido a un convento. Cuando ésta murió, maldijo al monje y días después se lo llevó. Desde entonces se dice que el espíritu del fantasma de esa bruja se aparece en ese lugar portando el manto del monje. Una tarde, un visitante del museo parece que captó ese enterrador espectro. Esto fue lo que registró. Este es el que dicen. No, lo sé. Este es matado. Este es muy matado. Este es diferente. ¿Has visto esto? No, 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 no. Me da el corazón. Me da el corazón es realmente gratado. No, no, no. No, 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 no. No hay ninguno aquí, tío. Esta es algo. No, man. Pray for the kid, mom. Maybe she'll pray for me right now. Un joven en su casa comenzó a vivir distintos eventos extraños a partir de que nació su pequeña hija. Una noche empezó a escuchar ruidos en su patio así que decidió salir a grabarlos. Al hacerlo se topó con algo realmente aterrador. Vamos a verlo. Un joven en su casa. Un joven padre de familia escucha ruidos en lo que iba a ser la habitación de su pequeño hijo. Una noche al día a revisar algo escalofriante. Este es el documento. Como que alcancé a escuchar algo. Alcancé a escuchar algo. Desde este lado. Escuche. Una respiración. No puede ser. 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 Es como una respiración. Es como una... No puede ser. 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 Unos exploradores fueron a un bosque donde se rumoraba que habitaba una bruja Al internarse en lo más profundo la encontraron y lo registraron en video Vamos a verla ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima